Esta mujer relató la amarga experiencia que vivió al ser blanco de un asalto y eso no es todo, sino que los atacantes le prendieron fuego al local en donde la dejaron encerrada. Entraron a la oficina y se llevaron el dinero y rociaron unos botes, me imagino que gasolina, y se salieron y me dejaron encerrada ahí en la oficina. Así, esta mujer relató una de las peores experiencias de su vida. Este viernes, mientras se encontraba en el cierre de su jornada laboral en la bodega ubicada en la Colonia del Norte, en Monterrey, dos hombres la asaltaron colocándole un cuchillo en el cuello. La despojaron de alrededor de 12 mil pesos para después prenderle fuego al local dejándola adentro. ¿Cómo lograste salir del lugar? La cortina se abre por dentro y la abrí y les hablé a mis vecinos de enfrente y ellos fueron con extinguidores y la manguera que tenemos ahí. Y varios vecinos de aquí fueron con extinguidores. Al lugar arribaron elementos de protección civil de Monterrey y bomberos de Nuevo León, quienes rápidamente terminaron de controlar el incendio que afortunadamente no se propagó a otros negocios ni tampoco dejó lesionados. La víctima fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, mientras elementos de la policía ministerial empezaron las averiguaciones correspondientes y conocer si había otro móvil distinto al robo del establecimiento. Con imágenes de Brian Rodríguez, Rox García, Noticieros Televisa.